Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, toca otro volumen de productos terminados. Y sigo teniendo hasta arriba el cajón, pero es que tampoco quiero hablar de mucho porque se hace eterno el vídeo. Si hago muchas ediciones me parece que es repetitivo, así que poco a poco. ¿A quién le interesa esto? A nadie. Te voy a enseñar unos cuantos productos terminados. Son más de la cuenta porque tenía ganas de hablar de muchos de ellos. Así que vamos a empezar porque hay mucha información en el vídeo de hoy. Si te gustan este tipo de vídeos me puedes ayudar dándole like para reconocerlo y comentando cuál es el último producto que tú has terminado o cuál estás a punto de terminar. Voy a empezar por el que más se ve por aquí atrás y es una crema corporal de aloe vera. Es una loción en este caso, un poquito más liviana, de hacendado. Me ha gustado mucho y volveré a repetir sin lugar a dudas. La he utilizado durante muchos, muchos años y volví a ella hace poquito. Ahora mismo estoy utilizando la de almendra, juraría, y bueno, la verdad es que me gustan ambas. Para el día a día no está nada mal y mi piel se mantiene bastante bien con este tipo de lociones. Prefiero la de tulipán negro de fresa, pues sí, pero bueno, si me pilla mano en mercadones y tengo que comprar una, pues no está nada mal. Voy a hablar de todos los botecitos primero que se ven por ahí atrás. Otra loción corporal también de Deli Plus es la de vainilla. Me la pillé el verano pasado, si mal no recuerdo, y oh Dios santo, me he manchado. Esto huele muy bien, me parece un poco más, ¿cómo decirlo?, liviana que la que te acabo de enseñar y eso no me gusta tanto. Prefiero que sea un poquito más untuosa, pero el olor es buenísimo. El envase también me parece muy, muy, muy chulo. Es un tamaño más chiquitito que el otro y es más cara, o sea que al final sale mucho más cara. Para mí, por ejemplo, que solo la utilizo yo, prefiero botes un poco más pequeños y que no se me haga muy pesado, sobre todo si es para probarlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, de la de tulipán de fresa y nata no me canso jamás. Pero sí que es verdad que cuando te acostumbras a un olor no lo notas tanto y con este tipo de formatos me gusta porque no me acostumbro a los olores. Así que estoy muy contenta con esta, aunque ya digo que la sensación de hidratación o cuando la estás aplicando es mucho más fluida que la otra, no está mal. Voy a hablar de dos productos del tirón y se trata del champú y del acondicionador de la línea de Alori. Yo juraría que del champú ya había hablado, pero parece que no, porque lo tenía en el cajón. He terminado los dos productos, el champú lo terminé antes que el acondicionador y me ha gustado, creo que me ha gustado más el champú, de hecho, porque al volver a mi acondicionador y mascarilla de Garnier de la línea Hair Food, la verdad es que estoy notando que me gusta más el acabador de mi pelo. Así que no repetiría con el acondicionador, prefiero la línea de Garnier, pero con el champú, oye, pues puede que sí. No lo descarto, aunque ahora mismo estoy muy metida en el... No me acuerdo cómo se llama, pero uno que ya he enseñado aquí un bote más grandecito que esto, también muy baratito, pero que tiene unos ingredientes bastante buenos y que me va bastante bien al pelo. Voy a probar ahora también el de Garnier porque me tuve que comprar la mascarilla de plátano en el pack, así que te voy contando. Aceite de Deli Plus desmaquillante. He terminado uno y estoy a puntísimo de terminar el segundo. No lo utilizo para desmaquillarme yo como tal, sino para desmaquillar brochas con productos en crema que estén muy utilizadas o que tengan una pigmentación muy alta, o la esponja, por ejemplo. Para la paleta de mezcla también la utilizo y me gusta mucho para ese tipo de productos. Cuesta 5 euritos, no la veo mal, tampoco es lo más más barato, pero no sé, me parece que está bastante bien para el uso que le doy. Me cunde mucho. Tampoco tengo que utilizar mucha cantidad. Sí, sí, me ha gustado y volveré a repetir para ese objetivo. Ah, y mira, no me había dado cuenta, aquí tenemos la mascarilla de la que estoy hablando, de la línea Hair Food. En este caso la de banana. Mis preferidas son la de banana, la de aloe vera y la de macadamia. Son las tres más hidratantes nutritivas que tiene la línea y yo noto diferencia con las otras que puede tener. Así que seguiré repitiendo con esas. Ahora mismo estoy utilizando la de banana y la de aloe. Y me gustan mucho, es que noto la diferencia en el pelo. Y sobre todo en la onda esta extraña que se me crea. Se me hace mucho mejor la forma con este tipo de mascarilla y creo que el pelo tengo menos encrespado y demás. Así que guay. Ojo, ¿a dónde la compras? Porque dependiendo del sitio sale más barata o más cara. Voy a terminar con cremas corporales y ya nos vamos para la cara y algún producto de maquillaje. Esto ya hace tiempo, ¿vale? El sorbete de limón de la línea Momoi de Deli Plus. Es del año pasado, del verano del año pasado. Que era un sorbete. Cuando ibas a aplicarlo en el cuerpo ya era agua. Es muy agradable para las personas, sobre todo que no les gustan las cremas y las lociones untuosas y demás. A mí se me quedaba corto. Uy, no me he limpiado esto. A mí se me quedaba cortito. No volveré a repetir por esa razón. Me gustaba mucho el olor, la sensación, pero era como... Uff, tengo ganas de terminarlo y ponerme ya con mis cremas. Estoy muy acostumbrada a utilizarlas a diario. Así que, bueno, para ese tipo de personas a las que no les gusta tanto la sensación de una crema en la piel, este tipo de productos de sorbete y demás, yo creo que sí que irían bien. Bueno, y esta maravilla de la vida. Sol de Janeiro es la marca y Brazilian Bum Bum Creme. Esto es la miniatura, la mini talla. Me vino en la cesta de regalos de Sephora de unas compras que hice en octubre, creo que por el Black Friday. Me la gasté en nada, me la bebí. Pero es que... ¡Oh Dios santo, huele tan bien! Me encantaba. La sensación de hidratación normal, como una crema... Bien, vamos, me gustó, pero tampoco súper destacable. Pero es que el olor quedaba en la piel durante muchísimo tiempo. Muy fuertecito, pero no agobiante. Yo soy muy mala para los olores. A mí me huele un poco masculina. No sé exactamente cuál es el ingrediente que tiene para que me huele así, pero así me huele. Pero señores, miré en Sephora, para comprármela y cuesta 40 euros. No. 10 euros podría llegar a gastarme en una crema corporal y... Bueno, me dolería. Me lo gasto en Lash. Pero es eso, o sea, son casos muy excepcionales. Pero 40 pavos una crema. No este tamaño, obviamente, un tamaño mucho más grande, pero lo siento, no. No tengo tal cantidad de dinero como para que mi prioridad de gastarme 40 euros sea en una crema. Una pena, de verdad, pero huele. Y por otra parte, una crema de manos de Deli Plus. Era de la línea Elixir Leuton. Me la compré en Otoño. Idiomas, querida. Y me ha encantado. 90 céntimos de crema. Olía muy bien, muy duerno, pero muy agradable. Creo que lo gasté la semana pasada. O sea, me ha durado muchísimo. Lo tenía en la mesilla, me lo aplicaba todas las noches. Ojalá en otoño la vuelvan a traer porque ha sido genial, fantástica, fabulosa. Me ha encantado. Vamos con un producto con el que vamos a pasar muy rápidamente porque siempre aparece en este tipo de vídeos. Es la pasta identífica de Sensodine. En este caso, la de protección diaria, la más básica de la línea. Y nada, otro paquete más. Y estoy utilizando ahora mismo dos porque estoy probando otra línea distinta. Pero no sé si me convence. Ya te contaré en próximos vídeos. Nada, sigue siendo mi pasta y sigo notando que cuando pruebo otras vuelvo a necesitar esta. Esta, o sea, de la línea básica. Porque es lo que me está pasando con la otra línea que he probado de Sensodine. Pero el caso, muy contenta. Para dientes sensibles creo que va muy, muy bien. Sephora. Este es el serum Ultra Glow, que es el que tiene vitamina C y E. Me lo compré en un pack también... No, juraría que en este caso fue para Navidad. No me acuerdo muy bien, pero por esa fecha me lo compré con una crema hidratante que estoy a punto de terminar. La crema hidratante es muy, muy, muy liviana. Muy fluida, muy agradable, pero lo mismo. No es una sensación muy untuosa en la piel. Y el serum me lo bebí. Me lo he terminado hace tiempo, me ha gustado mucho. Lo he utilizado por las mañanas y volvería sin duda a repetir con él para la misma función. Me ha gustado bastante. Tenía la piel muy bonita, muy agradable, nada tirante, aunque no es lo único que utilizaba. Aparte de este serum, pues después utilizamos un hidratante para hidratar. Pero me ha molado para aportar un buen expuesto a la piel y, bueno, aportar este tipo de vitaminas directamente a las capas de la piel. Después, un serum de ácido hialurónico que gasté también hace bastante tiempo. Este lo utilizaba por las noches, si no recuerdo mal. Tiene un gotero que funcionaba muy bien. Lo compré en YesStyle y sin lugar a dudas sería un producto con el que volvería a repetir e incluso probaría otros de la misma marca. Que es de Plant Based. Comenta que hidrata, es que es hidratación, pero después tiene aquí Rich Hydrating. Para el tema de la hidratación, sobre todo, igual que el ácido hialurónico, para poder retener mejor la hidratación de la propia piel. Magnífico. Me ha gustado un montón y ya digo que volvería a repetir con él. Y por último, tengo por aquí un serum para los ojos de cafeína que el pobre está... Bueno, en verdad, no sé, quizás le queda más... Es que como es oscuro el bote, no lo veo bien. Creo que está gastado más o menos por la mitad. O sea, yo este producto lo utilizaba por las mañanas, hace ya mucho tiempo, como dos años. Todas las mañanas, pero empecé a notar que después al maquillarnos la sensación no era nada buena en la parte de la ojera. Así que lo dejé muy abandonado. No he vuelto a él, es que está imposible hasta de abrirlo. O sea, lo tiro directamente porque tiene bastante tiempo y además que está mal cerrado. No me hace nada de gracia utilizar este producto en el rostro y el caso es que en la academia me han recomendado utilizarlo para algunos casos en concreto de maquillaje. Entonces, quizás me hago con uno nuevo. Lo que pasa es que no estoy 100% convencida de él. Creo que por ahora no lo voy a pillar, pero bueno, si me encuentro algún caso que sí que lo necesitase, pues entonces lo pillaría para casos específicos. En mi caso, en mi ojera, no me ilusiona. Y los últimos tres productos de los que quiero hablar. Por una parte, hidratante no. Protector solar del factor 50 con control de aceite, ¿no? Control de la grasa para pieles un poco así más mixtas. Es de la línea de Eucerin Dry Touch. Quiere decir que no va a tener un aspecto después pegajoso, típico protector solar del cuerpo. Y me gustó un montón. No es el primer bote que gasto, ya lo he enseñado por aquí alguna que otra vez. He estado alternando entre esta y la Photo Aging, la que estaba disponible en ese momento. Ahora mismo estoy probando otras cremas, pero sin lugar a dudas, cuando las termine voy a volver a esta porque es la que más me convence, la que más me gusta. Al momento, sobre todo, aplicarlo en la piel, lo rápido que se absorbe, sobre todo en ese momento. Porque después, es verdad que las que estoy utilizando no tienen una sensación muy pesada a la hora o a partir de la hora. Pero, uff, me parece muchísimo más engorrosa en el momento de ponerla. Y esta me gustaba mucho. Quería probar por si encontraba otra más agradable incluso que esta, pero por ahora la búsqueda no va bien. Lloremos todo porque esto no vuelve. De la línea Clean ID de Catrice he terminado el Lip Balm, que lo he buscado en muchísimas tiendas y no está. O sea, lo he terminado por completo. Me ha encantado. Lo tenía aquí en el escritorio y lo utilizaba a diario. Y de verdad, muy, muy, muy bueno. He visto que Catrice ha sacado más bálsamos entre las líneas, pero no me atrevo 100% a probarlos. Sigo con la esperanza de que vuelvan a sacar este en concreto, a ver si tengo suerte. Si no, a lo mejor pruebo otros porque sigo comprando muy bálsamos para probarlos, pero por ahora ninguno me gusta como este para diario, de día. Buah, me ha gustado un montón, un montón. Si lo encuentras, pruébalo. Si quieres, hidratación los labios. O sea, es que he notado una diferencia brutal de utilizar esto a diario, como mis labios estaban muchísimo mejor. Y por último, producto de maquillaje. He terminado de Too Faced o doy por terminado porque le queda algo, pero de verdad, aplicarse esto es una tortura porque no coge suficiente para todo el rostro. Y ya estoy muy cansada. Tengo muchos bronceadores y me apetecía ya utilizar otros. Milk Chocolate Soleil. Por ahora no voy a repetir porque ya digo que tengo otros bronceadores que tengo muchísimas ganas de utilizar. Pero es un producto que me ha gustado mucho. Para mi piel clarita era un bronceador que se difuminaba, se trabajaba muy bien y que podía modularlo un poquillo. Es verdad que a pieles más oscuras quizás va mejor el Chocolate Soleil, que también me parece adaptable para mi tono. Entonces quizás repetiría con ese por ver cómo va. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero es el envase antiguo. O sea, si sigues a la firma desde hace tiempo, es el primero de los envases que tenía. De hecho, durante un tiempo tenía yo ahí la idea de pillarme el otro envase y hacer un cuadro cuando terminase ambos. Como tengo algunos de máscara de pestañas y eso. A lo mejor lo hago, no lo sé. Porque es que es un icono. O sea, este bronceador es un icono del maquillaje. Y no voy a tirar el envase. Lo tengo clarísimo. Si estás buscando un bronceador que se adapte bastante bien, mate y que sea de gama alta, pues puedes probar esto. Que no creo que te vayan a defraudar. Y bueno, con eso tendríamos todos los productos de los que quería hablaros en este vídeo. Recuerdo que si no le has dado like y te ha gustado, le puedes dar. Suscríbete para ver muchos vídeos como este y como muchos otros. Y nos vemos el próximo domingo si no estás por Instagram. Que entonces seguramente nos vemos antes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!